Música Bueno chicos, buenos días, ¿cómo está el equipo? Bien, muy bien Bueno, aquí vamos ya rumbo a la Besurta en la parada de Llanos del Hospital 5 y media de la mañana somos puntuales saliendo aquí va el equipo por detrás Xier, Oscar Elena y Ángel se me va bien, muy bien chicos aquí hacemos una parada cogemos agua quien quiera tomar un café aproveche, 5 minutos, ¿vale? amanece que no es poco aquí va el equipo aquí va el equipo seguimos bueno, ya estamos en el glaciar más que glaciar, nevero esto es un nevero el glaciar llegaremos en una ola más o menos aquí vamos a ver aquí vamos a ver Seguimos, seguimos. Ya estamos pasando por encima del glaciar de la malaleta. Nos quedamos un poquito para llegar al Rimaya y en breve estamos en cumbre. Ahí va el equipo Chopi, al tope. Ya estamos en el Rimaya, prácticamente. ¡Venga equipo! Bueno, ahí va el equipo. Les he puesto un pasamanos con bucles, con muy buenos seguros. Ahí estamos. Ángel, perfecto, muy bien. Está la nieve un poquito podrida y cuesta, cuesta porque uno se hunde. Uno se hunde bastante. Canal de la Rimaya, 45 grados, aprox. ¿Vale chicos? Estos son 45 grados. Con nieve podrida. ¿Seguro? Tranquilo, contento. Vaya vistas desde aquí, ¿no? Venga, a tope chicos. Aupa, aupa. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Encima de la Manaleta, sí señor. Bueno, ya tienes dos, de Matizos de la Manaleta. Sí, muy bien. Así es. Tío Randri. Tío fuerte, tío chaparante, no le para. No, ahí, ahí, ahí. No, es un metro más. Ese metro más no sumaría como 3.000. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos a todos. Cuidado, cuidado. Cuidado, chicos, que estáis ahí todos muy fenomenal, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!